Están pero prendidísimas porque están que me dicen Pero preparamos la toga aquí, preparamos la coca Es una toga ecuatoriana, no es una toga maravita Increíble, espectacular Pero es una comida ecuatoriana Pero es una comida ecuatoriana, mi querida Mi querida Giselle ¿Cómo están? Y mi querida María María, Giselle Giselle, eso, ahí está Ay caramba, ahí está Bueno, no tiene el micrófono, pero igual permítanme darle la bienvenida La mamita Ella es la mamita de Bueno, es la abuelita de Giselle Y la mamita de Giselle, ¿por qué se me olvidó eso? No, 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 nada De Giselle se me va a la ver Bueno, bueno, increíble, tres generaciones En este mismo sitio Y vamos a preparar una riquísima tonga De la finca Don Colón Eso es, Don Colón Bueno, vamos a ver rápidamente los ingredientes porque la gente está con un papelito Con una pluma porque quiere preparar esas tongas Que son espectaculares No es una tonga específicamente de Manaví, ¿no? Sino que es una tonga nacional, por así decirlo Es un plato típico ecuatoriano, es un plato ancestral ¿En serio? ¿Y cuáles son los ingredientes que yo tengo que tener para preparar acá? Lo ancestral es porque esto va envuelto en una hoja de verde Lo que en los tiempos de antes los trabajadores llevaban su comida envuelta Porque ya se les hacía pesado regresar a su casa Entonces en su jornada laboral mantenían su comida caliente aquí Y no existían estos Y no existían, ya no Hace 60, 80 años ¿Qué tipo de vasijas tienen que tenerlo, no? Las vasijas, bueno, en la parte de la sierra Pero en los montubios, en la parte de la costa Pues no existía el plástico, no existía ¿Te acuerdas que después de esto, de las hojas de verde Venía el mate? Ok No sé si tú te recuerdas el mate El mate No, 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 ese no, 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 no Ah, ya El mate es Es que no sé, pues, che, que me está diciendo el mate Cuando decían el mate, él Exacto, esto es lo que queremos recuperar nosotros Exacto Las nuevas generaciones no conocen todo Estas comidas ancestrales La gastronomía, sus utensilios La gastronomía montubia Me guisa, ¿no? Los utensilios que hacíamos porque, como te repito Antes no existía el plástico Ajá Entonces se envolvían las comidas Para que vayan los trabajadores, los esposos en hojas ¡Qué chévere! Entonces, estas hojas, al momento de hervirlas Botan un aromatizante rico Después de las hojas vinieron Hay un árbol que se llama mate Es una bolita Y que eran primero las ollas, las soperas Eran eso Esa era nuestra parte montubia La vasija de barro es la parte de la sierra Que me decían Y se fusionó todo y ahí fueron aterrizando Oye, qué chévere, ¿ah? Qué bonito tener un poquito de historia también de estos platos La verdad es que me nutrió bastante con su conocimiento La verdad, muchísimas gracias por ese impartimiento Él es lo que quiere recuperar finca Don Colón Que no se pierda Perfecto, que no se pierda Pero ahora sí, manos a la ola Porque la mamita en casa quiere ver Cómo preparamos esta tonga, 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 tonga A ver, dígame por favor mi querida Chile Vamos, juegan ahí Sí, mucho gusto Isaac Mira, la tonga parte de un buen refrito Lo básico Tomate, cebolla, pimiento Y los condimentos Comino, sal y ajo Perfecto, vamos poniendo Se recomiendo el pollo Este, marinar un día antes Con los condimentos Los tallos del cilantro Para que se aromatice Rico Pero en la refri o así nomás en la... En la refri, ¿no? En la refri Pero es que como antes no había refri Por eso les digo Vamos a darle unas clasecitas aquí a Isaac Para que practiquen la casa Pero déjenme decirles que a mí me sale un tigrillo espectacular Ah, ok, es bueno Por eso empieza, por eso empieza Con el desayuno Y ya me dijeron ahí que tengo unos ciertos secretitos Para poderlo preparar mucho mejor Pero ya va a salir más suavecito Ya no tan piedra Porque comieron por ahí Y me dijeron que es una piedra Que estaba pasando por la garganta Pero bueno, no importa Siempre se vive prendiendo No te rías, Chichi, ¿qué te pasa? Se me ríes Bueno, ya seguimos preparando Este es el famoso refrito, ¿no? Es el refrito que no puede faltar nunca En ninguna casa, en ningún plato Ese es tradicional el refrito, ¿no? Es tradicional Es la base principal para poder Iniciar un seco Le están poniendo achiote Achiote Ajá Tanto de color para que no salga tan pálido Ah, ya ¿Y aceite no? No, aceite no Aceite era para freír los maduritos Ah, ya ¿Dónde ustedes Ustedes tienen página de Instagram? Estamos en Instagram En finca Don Colón Estamos ubicados en Yaguachi Viejo A 45 minutos de Guayaquí ¿Está cerquita? Cerquita ¿Aquícito nomás? Aquí sí ¿Aquícito nomás? Pero no, me parece lindo ¿Y sabes qué? Tienen un lugar donde uno puede arreglar ¿Quién me puede ayudar? ¿Tú me puedes ayudar Chichi rápidamente para ver una cosita aquí? Sí Porque es súper chévere Me parece interesante Que aparte de la finca Tienen un lugar donde uno se puede distraer Donde uno puede Mira, te lo puedo empujar acá No se cae No desarme No desarme el kiosco No desarmizar el kiosco Oye, yo vengo a hacer el sol en acá A ver, ahí Ah, perfecto Ahí me va a ayudar mi amigo Juanqui Ahí está Lo vine de desarmar el kiosco Ahí está, ahí está Aquí, acá Ahí está Ahí está Lindo, bello Finca Don Colón es para pasar un día en familia Sí, y tiene también un lugar donde usted puede reposar y pasar un fin de semana Sí, también Qué chévere Y aparte ve el proceso de cómo preparamos el cacao El cacao De hacer jugarte en la noche De cómo se evoluciona, cómo pasas un día en el campo Qué belleza Me gusta bastante Me gusta bastante Bueno, y ustedes tienen esa opción también para no solamente aprender a hacer estos platos tradicionales Y para que no se pierdan Para que no se pierdan Tenemos transporte también ¿A poco? No O sea, también nos transporta También tenemos transporte Incluido con transporte Pero vas incluido o nos dicen No, es que cuando realizo la cuenta El carro les cuesta 35 dólares de mes Sí, eso, bueno Ya está incluido todo Todos los paquetes De dos cosas Con transporte o sin transporte Porque de pronto alguien quiere ir No conoce Pues eso, sí Entonces, para que no se pierda Pues tenemos también con servicio de transporte incluido Perfecto Bueno, vamos a poner rápidamente aquí un stop ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿El refrito? El refrito Dejamos un poco de refrito separado Para realizar el enmanizado Que también lleva la tonga Ahí le pusimos el pollito El pollito El pollito ya está aquí en cocción ¿Y ahí lo dejamos cuántos minutos? Esperamos aquí una media hora Que quede Perfecto Media hora Ahora sí, señoras y señores Le ponemos una pequeña pausa A esta cocina ilustrativa Que nos está enseñando No solamente a preparar el plato Sino también un poquito de historia Pero nos vamos Al otro lado del estudio Con mi querida María Rosario Y la dama de la información Rosa Elena Vázquez Porque déjenme decirles, chicas Justamente venía escuchando la radio Ya vandalizaron las metros de Quito Han pintado Y tienen aún identificado Por las cámaras Pero también hay un lío Porque no hay cámara de seguridad No se sabe qué tiempo Y yo le quiero preguntar Mi querida Rosa Elena ¿Cuánto tiempo podría demorarse Una persona en grafitear? Adelante Cuéntame esa información, por favor Lo más importante, Gaby Aprender a servir la tonga Y luego envolverla Así es A ver Ahorita ya tenemos listo Nuestro seco Pasamos a servir A formar la tonga Perfecto Esto consiste Y esto lleva Yo no sé ni dónde Por acá me ponía Ya Ok Más o menos cuánto Depende Depende ya Bien despachado o menos Así es Si es mi estómago O es el de otro Así es Ok Aquí ya tenemos listo Pero un estómago O menos veo Ok Y se le puede Esta vez es de pollo O de gallina De gallina criolla Ok De gallina criolla De campo De campo De gallina de Don Colón Oye Me estaba contando Todas las maravillas Que tienen Para poder disfrutar Para dar plan con los chicos Para ir a A conocer todo el proceso Del cacao Que empieza aquí así Y luego pasa por aquí Y luego por acá Y luego Que no lo voy a izar Porque se lo lleva La barra de la pasta Ah esta es la pasta Esta es la pasta Pero mucho puedo hacer Megritos Puedo hacer Todo lo que es repostería Con la pasta Con la pasta puedes elaborar Muchos productos Prácticamente Esta es la materia prima Para elaborar la repostería Ah A ver Espérenme Espérenme Aquí que hizo A ver Le puso maduro frito Pusimos la porción de arroz Pusimos la presa Ajá Los maduritos fritos Que ya los teníamos listos Ok Y esto lo hicimos súper rápido Su base principal Llegó un refrito Y la pasta de maní Ok Aquí está nuestro humanizado Colocamos Depende si el cliente Pide mucho Lo desea poco Ya es gusto De cada persona ¿No? Entonces aquí Llevamos a formar Como ustedes ven Ajá Esto van a hojitas de verde Ok Tiene que llevar dos hojitas La que va envuelta A la que va aquí Esta es la principal Ajá Aquí mismo se la come Por favor Y procedemos a cerrar Con la hoja La última hoja A sellar bien A sellar bien Para que no entre Ningún residuo Y está listo Y está listo De aquí Qué delicia Vamos a cerrar Esto de aquí Es de la misma hoja Del plátano Eso se llama Tapán Que es lo que usaban antes Para poder amarrar Cualquier cosa ¿No? Perfecto Entonces con eso procedemos Y para que el cliente La pueda degustar caliente La llevamos dos minutos A la vaporera A baño María Perfecto Y para la degustación Listo Entonces mientras va La vaporera La tonga Nos vamos con Isaaccito El 100% chocolate 100% 100% chocolate Vamos contigo Isaac Que nos tienes una Super recomendación Contigo Pero delicioso Isaac el maduro Con la salsa de maní Con un chapingacho Que viene la salsa de maní Con el maduro frito Por favor Pero la salsa de maní Claro La salsa de maní La pasta de maní Con la que se hace La salsa de maní A mí me gusta La pasta de maní Con azucidra Bueno ¿Dónde nos encontramos A Don Colón? Bueno nos encuentran En Instagram Arroba finca Don Colón Estamos solo a 45 minutos De Guayaquil Así que estamos cerca Y es para pasar un día En familia Para que nuestros hijos Puedan reconocer Un árbol de cacao Un árbol de naranja Puedan compartir Con la naturaleza Buen plan No todo es internet Dice No todo es internet Oye y ese plato Me lo como Para mis cuatro hijos Porque es inmenso Bueno ustedes como Tienen su figura ahí Entonces si ahí Pueden comer Toda la familia Está riquísimo Y lo más bonito Es que Le comento Que gracias a la Perfectura del Guaya A los pequeños Emprendedores Estamos yendo Del 10 al 13 de abril A una feria A la Expo Feria Latinoamérica Del 10 al 13 Y finca Don Colombo A ser parte Vamos a promocionar Vamos en Panamá La prefectura La prefectura del Guaya Está apoyando A los pequeños Y sobre todo Ir a vender a Guaya Muy bien Vamos a vender Guayaquil Felicidades Para entonces Marcela Iñá Lo que está haciendo La prefectura Y ahora sí Déjenme decirte Ni sabe lo que pasó Con Jennifer López Señores y señoras De último momento Clausuró No va más Ninguno de los shows Que iba a hacer Este año Que se venía Con momo, platillo, Bacaloca y palo encebado Pues ya no va más Dijo por favor Sí, creo que me entiendan Esto es absolutamente necesario Necesito que me apago A mi vida No me siento bien Estoy muy triste Es más Se la ha visto En las calles de Hollywood Con un poquito de O sea de tristeza En su rostro Mientras que Ben Affleck Está saliendo siempre Con su ex mujer Paseando a su hijo Nada más Pero dice Jennifer Garden Gracias Dicen las malas lenguas Que se han separado Aunque la noche de ayer Estuvieron en un evento En la casa de la escuela De Jennifer López Llegaron juntos Sí Pero ella salió triste Y desilusionada Desilusionada Y sola en su Super World Voice Dicen que él fue a buscar Consuelo Donde su ex Así es Dicen las malas lenguas Bueno ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!